Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependientes de que lugar del mundo entero nos visitan Soy Moque y hoy vamos a jugar con este deck básico en la Ranked Si ustedes no han visto todavía mi video de como estoy armando Vayan a buscarlo en mi canal que ahí está Un deck que todo el mundo, sobre todo si eres nuevo, lo puedes armar Vamos Listo amigos, nos vamos a Ranked con un deck super básico Y nos ha tocado Calígulas Ojo con esto, nos ha tocado Calígulas Señoras y señores, en estos momentos estoy jugando con cartas que todo el mundo tiene La diferencia, eso sí, valga la redundancia Es que estoy usando a un pet que es raro, ¿verdad? Pero bueno, no pasa nada, ustedes lo pueden conseguir si farmean estos tokens rapidísimo Entonces, regla número uno Cuando tengas cartas, coste muy alto, olvídate Y como esta no era una criatura, si no era magia Ponle X, todo lo que sea 3 y superior no vale la pena en tu primera mano Tienes que, preferible, descartar esas 3 y que te salgan 3 nuevas Y miren, a mí no me salió, bueno me salió una de coste 1 que me salió la perfecta La verdad me salió la más perfecta de todas Pero esto es lo que buscamos, tener al inicio cartas de coste bajo Porque solamente tenemos un Aether Entonces, obviamente, Morth Queen la invocamos por acá Y como está dormidita, recuerden que cada vez que tú invocas una criatura está dormida Excepto que tenga Bloodlast Pasamos de turno Entonces, él tiene dos opciones O bota una carta que va a estar, ojo Que va a estar con Poison o hace lo que acaba de hacer Aquí no me conviene atacarlo para nada Entonces me dan dos opciones Ambas son muy buenas para early game Pero como no tiene tantas criaturas O mejor aún, ninguna criatura Prefiero el Freezing Terror tomar esta decisión Entonces, ¿qué pasa aquí? Él se ha puesto una reliquia Que es un escudo, ¿ok? Que si yo la ataco Me voy a hacer uno de daño a mí mismo Y yo no quiero eso O sea, no quiero hacerme daño Sobre todo a Morth Queen Así que lo voy a dejar ahí y nada más Y miren, el Freezing Terror Ustedes dirán, oye Mookie, pero tú tienes dos Aether Puedes invocarlo ¿Lo invocas o no lo invocas? La respuesta es no No lo invoques porque perderías su magia Él, cada vez que sale al campo de batalla Hace dos de daño a un oponente Si el oponente no tiene ninguna criatura ¿Para qué lo hace invocar? Es preferible pasar de turno Y acá lo podría atacar a la cara, sí Pero como tiene este escudito Me haría daño a mí mismo Así que prefiero no hacerlo Así que pasamos Listo, ahí lo estoy atacando directamente a la cara Por mi aventurero Como les decía, este ataca por las energías no gastadas A partir del turno 2 Hacia la cara, ¿no? Ahora sí Vamos a ver High cards para ver qué carta salió Y miren cómo él invocó a esta criatura Y ya está con poison O sea, hace un ataque Y se va a quitar dos de vida Pero le quedaría una, ¿verdad? Entonces yo puedo atacarlo con Morth Queen Que tiene Suprema O sea que no me daría daño yo mismo Y ya se moriría solo después Es más, lo voy a matar ahorita Ahora sí conviene tirarme el Frozen Terror Pero acá está la pregunta, ¿no? Si hago el Frozen Terror O el Tormenta del Sol Para ir anti-magia, ¿no? Yo creo que lo vamos a hacer A la ronda del niño Frozen Terror Vamos a invocarlo acá Uy, ¿qué pasó acá? Ah, tengo que elegir unas cartas Disculpenme Y le voy a poner el Frozen Raptor Además Sí, para darle solace Entonces Y invocamos a Frozen Terror Le dañamos dos Y usamos La carta de ella Y en vez que él me haga daño Como yo tengo Suprema así No me hizo nada Y le quité a su personaje ¿Se dieron cuenta? Acá sí conviene Tirar el Frozen Terror Y ah, y aparte El Frost Terror Lo voy a sacar Y le di Suprema así A la mejor A Morth Queen Entonces ya estoy usando Todas mis energías Él Si eres inteligente Va a hacer un daño en área Si no hace ese daño en área Se va a joder Miren Invoca Y está con veneno No, ya está amigos Ya está La tenemos muy bien Hasta el momento Ok, acá tenemos dos opciones Tenemos para sacar El Bobo Spunishment Cuatro daño Por si tira antimagia Aunque a la vista no hay O el Executioner ¿No? Para tener Wirwin Yo diría que nos falta Reliquias Así que vamos a usar Esta carta para después Y ahora sí ataquemos Vamos a atacar primero A este de acá Ok, ahí se está bufeando Recuerden lo que hace él Dice Cada vez que toma daño En otras criaturas Aumenta más uno Entonces para que no No moleste Realmente lo que vamos a hacer Es esto Vamos a suicidar A nuestro personaje Al primero Y luego nos vamos Al segundo ¿Por qué? O si no esos tres daños Que yo le hice Que tenga Me iba a caer a mí Entonces prefiero Que no sea así Y ya lo dejo Pues con Poison Y saco al Tormented Soul ¿Por qué? Porque como tiene antimagia Si él me tira algo en área No le va a afectar a él Y pasamos el turno Igual De hecho se de paso Tengo que atacarlo Tengo que atacarlo Al Storm Bane Porque O si no No se le va a ir esto nunca ¿No? Que está Haciendo que Le caiga uno de daño A mi criatura Ok Muy inteligente Sacó al Dreamweaver Sacó al Dreamweaver Eso significa De que Sus cartas van a costar Menos Miren acá Se hizo dos de daño ¿Vieron? Se hizo dos de daño Y al final murió Porque estaba con Poison Él también Poison murió Les digo que esta carta Está rotísima Amigos Está muy rota El Morph Queen Con Poison Solitos estuvieron muriendo Y otra vez con Poison Está teniendo todo bien Pero ¿Qué pasa? Te lo voy a explicar Tengo que sacar a este Si o si ¿Qué pasa con este? Él tiene Twilight Clock Significa que no lo puedo Targetar Se dan cuenta No puedo targetar Ninguno de los dos Porque tienen Twilight Clock Lo único que puedo hacer Es atacar a la cara Con Morph Queen Entonces ¿Qué haríamos en estos casos? Tenemos cinco Podríamos Para no gastar las energías Usar Si sacamos el Dark Screamer Atacarlo para quitarle Esto no importa Que me haga uno de daño Que se quede así Ya se queden dos Lo podríamos atacar Una vez más a la cara Para quitarle ¿No? Si de una vez Para quitarle Vamos a quitarle Esto de acá Me hizo uno de daño Al menos no murió Y le queda un Storm Bane Todavía ¿No? Y acá pasamos el turno Y las energías no usadas Van directamente a la cara Perfecto Como les digo ¿No? No podía atacar directamente A ellos Porque tienen Twilight Clock Eso que ven como Un humito Alrededor de la carta Ese es Twilight Clock Que no lo puedo targetear Solamente daño en área Podría hacerlo daño Uy mire Y sacó al dragón Tenemos que matar A este wey Si o si Tenemos que matarlo Y lo malo Me acabo de dar cuenta Es de que yo tengo Vault of Punishment Y solamente tiene Cuatro de daño Ok Vamos a sacar Al inigualable Emisario of Lightning En estos momentos Y vamos a hacer Lo siguiente Miren A ver El tiene Uno Uno Cuatro ¿Qué significa? Cinco o seis de daño Que me podría hacer Es más Yo voy a hacer algo Un poco arriesgado Pero siento que es lo mejor Y es pasar de turno Ahora Ahorita van a ver por qué Primero creo que voy a hacer Cuatro de daño A su aventurero Y segundo Prefiero que me ataquen Más Y me dejen menos de Veinte a mi aventurero ¿Por qué? Porque gracias a este pet Me puedo curar Amigos Que me ataquen No pasa Justo me va a dejar En veinte Eso está genial Ah no me atacó Porque se moría Así que también Estuvo muy bueno Ya bien Iceball ya Ya estamos el combito Vamos a sacar Vamos a sacar al Emisario of Lightning Le va a hacer dos de daño Esta criatura de acá Pero ahorita lo voy a curar Ahorita van a ver cómo Hacemos Ah no miren Cinco Y una ¿No? Ah ya está Mira Sacamos el Baw of Punishment Porque cada vez que yo invoque a alguien Frostwind me va a atacar Lo atacamos a él Tuki Luego Hacemos esto Es más Lo hice en el En el orden Incorrecto Primero era Esta magia Y luego El arco y flecha Porque de esta manera Yo le quitaba Una Una carta de su mano Así que bueno Ahí quedó la cosa Al menos ya se fue Este wey Tenemos seis de energía ¿No? Acá no nos queda Otro que pasar Listo Pasamos Si ahí tuve Un Lapsus Brutus Primero Era La que hacía dos Y luego la que hacía tres Para quitarle una carta de su mano Pero bueno Uy miren Se ha puesto el escudo Y todo el wey Se ha puesto el escudo No importa Y ahorita me voy a curar Toda la vida amigos Ok Podemos ponerle silencio A alguno de ellos Podría ser Al Si Al Al roaming ¿Verdad? Yo creo que si Vamos a quitarle esto Silencio Y tenemos acá Tres seis Justamente Para roaming mountain Y De esta manera Ninguno de ellos Me podría atacar Vamos a hacerlo de esta manera Porque todavía no Todavía no bajamos de veinte Así que todavía no voy a usar a mi pet Saco roaming mountain ¿Y qué dice? Dice fortitude Fortitude significa Que cualquier criatura Con cuatro de daño O menos No le hace nada de daño A roaming mountain Entonces Él tiene dos de daño Uno de daño Cuatro de daño Él si me podría atacar Pero como está con veneno Si me ataca Máximo me hace dos de daño Por feel no pain Y se muere él Y él tiene uno de daño Entonces Este me va a proteger Por el momento A menos que luce magia Ahí están curando Ojo Está curándose Que tiene una oportunidad De atacarme Y va a subir con una vida Tenemos que deshacernos Submarino lo más rápido posible Salió su serpiente Muy fuerte Se está escudando De maravilla Y otra serpiente Uy ya Se ha armado Hasta los dientes No se preocupen amigos Siempre hay una solución Ahora Podríamos sacar El freezing terror Para hacer dos de daño O el abomination Para darle más una vida Pero si yo invoco a alguien Esta serpiente de acá Esta cobra Me va a hacer dos de daño A todos Es lo que estoy viendo Vamos a hacer esto Lo siguiente Me va a hacer daño en área Miren ¿Vieron? Dos y dos Pero ahí no quedó la cosa Porque Voy a sacar Mi arma secreta Esto Y ahora Vamos a hacer Disarmine Arms A su tanque Entonces Queda sin tanque Y yo voy a atacar Directamente A la vida de mi oponente Perfecto Le hice cuatro de daño Él tiene Trece de vida Yo tengo treinta de vida Tiene él más criaturas Por eso les digo Que es demasiado importante Tener cartas de daño En área Es sumamente importante Para justamente Matar todo esto Entonces acá No pasa nada Uy que buena Muy buena por parte de él Pero ya se puso veneno a todos Se puso veneno a todos Lo único que me podría matar Sería con este O con este Que tiene más de cuatro Lo va a hacer Un Harikiri Perfecto Muerto por aquí Les digo El veneno está roto Por lo menos Esta actualización Está bien roto el veneno Me gusta Entonces Tiene trece de vida Yo tengo tres Seis siete Vamos a ver Que carta nos sale Nada bueno la verdad No salió nada bueno Él me va a hacer Dos de daño Y él tiene dos Así que lo voy a sacar Porque bueno En fin Lo dejo por ahí Este lo podría sacar Mira Esto es lo que pasa Con Weaver Amigos Él me hace dos de daño Cuando yo juego Una criatura nueva O sea Juego esta Y la mata Si juego esto Puedo sobrevivir Así que lo voy a tirar Simplemente para tener Un guardián por ahí Me hace dos de daño El guardián sigue vivo Y lo voy a hacer Cuatro de daño Hacia la vida Del aventurero de él Entonces poco a poco Ya me faltan Unos tres turnos Y eso estaría Completada la historia Pasamos Ahí está Muy bien Esa serpiente Es la que me tiende La vida hecha cuadritos Porque no puedo invocar Casi nada Y no me sale Las de daño en área Se han dado cuenta O sea El juego Como cualquier juego De cartas Es un RNG Definitivamente Es un RNG Acá necesito Daño en área Sí o sí Ojalá que me salga Un ciclón La presión Pero es bueno Tener dos ciclones En el mazo Bueno No me salió ciclón Ignit Tres de daño Podría matar A su serpiente Creo que Podría ser una idea O me pongo Otra vez De Roaming Mountain Creo que me voy a poner Otra vez De Roaming Mountain Para que el tanque Sí o sí Atacarme Me va a hacer Dos de daño Por acá No pasa nada Me podría atacar Con él Que tiene Bloodlash Suprema O sea No sería Nada de daño Pero igual Esquivaría Cuatro de daño Acá Y por el otro Lado Simplemente Es pasar Entonces En exactamente Señoras y señores Dos turnos Gano esta En dos turnitos Solo me tengo que Cuentar dos Pero miren el daño Que tiene acá Cuatro Cinco Seis Diez Trece Yo también En dos turnitos Muero Así que No está nada De hecho Mira Y ahí sí le tocó El ciclón Pero no me mate Hace lo bueno Ahí sí le tocó El ciclón No me mata No sé por qué Usó el ciclón La verdad No debía usarlo Solamente cuando él Me mataba Y listo Uy Esta carta no la había visto A ver qué hace Death Gewald Recibe el damage To your better Your first opponent Ah mira Está bueno Cada vez que recibe daño Me fuerza a descartar una carta Si yo también tengo miedo Está complicado Y no tengo cartas De mucho daño Ok Lo único que me queda Es tirar el Aurora Vamos a tirar el Aurora Para robar una carta Vamos a hacer dos daños Para acá Esta serpiente Como les digo Está buena Y en estos momentos Amigos Si invoca a este Igual me va a matar Que paso el turno Y le queda Amigos Una oportunidad más Para matarme O si no F Una oportunidad más Para matarme A ver Le alcanzaré el daño Tiene 7 9 10 Si invoca Una criatura Con bloodlust Me ganó Pero si no Ya le gané Así que vamos a ver Qué tal va la situación Ahí está Se mató Por fin al que les cura 4 3 2 Se muere La serpiente Y si tiene bloodlust Me ganan No tuvo bloodlust Igual tiene una carta más Y no tiene bloodlust Ganamos amigos Ganamos Ganamos gente Simplemente Es pasar el turno Y ya está Vamos a invocar A este simplemente Por joder La vamos a poner ahí Pero ya está Y así amigos Es como Les doy una recomendación Tengan cartas en área Ciclón Todo el mundo lo tiene Tengan 2 ciclón Porque si dieron cuenta No me rotó a mi Y de hecho se me pasó Acá a la izquierda Puedes ver Todas las cartas Que ha jugado Y acá a la derecha Todas las cartas Que jugó tu oponente Como pueden ver Muchísimas más Entonces No me rotó ciclón En todo el juego Les aconsejo Para casos como este Que tiene un montón De cartas en la mesa Es la solución Y si tienen El blood drive Que es como que La evolución del ciclón Pero si es una carta rara Obviamente ponerse 2 Pero daño en área Es básico Y así amigos y amigas Ganamos Con un deck Super básico Nuestro oponente Calígulas GG Key well play Y si amigos A la justa Pero muy bueno Muy ajustada Esa batalla Pero la verdad Es que nos divertimos Bastante Como pueden ver Esa serpiente Esa cobra Que hace 2 de daño A todos los Que tú invocas Está fuerte Así que lo pueden agregar A su mazo Está realmente Muy muy bonita Esa carta Así que amigos Si es que les gustó El video Por favor dale un me gusta Suscríbanse Y vean mi canal YouTube Porque tengo otras guías De Cars of Eternity Este juego En la web 2.5 Amigas de la web 3 Porque ya están migrando A Polygon Estas son las últimas noticias Están migrando a Polygon Entonces las tasas De transacción Mucho más baratas A comprar en Estis Y el token Está por verse amigos Así que Nos vemos en el próximo video Gracias por estar aquí Nos vemos